La nadadora potosina María José Mata Coco tuvo participación en el Mar Nostrum 2021, que se desarrolló en la ciudad de Monac. La potosina participó en la prueba de 200 metros modalidad mariposa, obteniendo un tiempo de 2'9'57, subiendo el podio a lo más alto, superando a la francesa Rezencourt, quien paró su cronómetro en 2'12'16 y a Katinka Josu de Hungría, quien hizo un tiempo de 2'12'77. Con esta marca, Mata Coco bate el récord de la también mexicana Rita Medrano, que estaba vigente desde 2012, con un tiempo de 2'10'15. Además, la potosina se convierte en la primera mexicana en nadar por debajo de los 2'10' y de paso en la primera en conseguir una presea dorada en el Mar Nostrum. Cabe señalar que el tiempo de Mata Coco es marca B, que le da la oportunidad de ser seleccionada por el Comité Olímpico para acudir a los Juegos Olímpicos.